Música Que tal amigos Pues ha llegado la hora de la verdad Y Vamos a Reemplazar Los headers Esos de allí Por esos de aquí Ahorita vamos a Vamos a enseñarles Como los vamos a Preparar Y como los vamos a pintar Antes de ponerlos Pues para que no Pues para que el calor No pase tanto Y tambien para que no nos dure mas El header Texter La primera cosa que tenemos que hacer Es echarle esta madre Gris En wax remover Como se llama en México esta madre Desengrasador Pues para quitarle toda la grasa No? Su nombre lo Lo dice Vamos a echarle rápidamente aquí Ups Lo echamos por enfrente Lo echamos por atrás Para que Para que Para quitarle lo mas de grasa que se pueda Y ahorita le echamos una limpiada Y mientras esta húmedo Mientras esta húmedo Lo empezamos a tallar un poquito Lo empezamos a tallar un poquito A ver A ver Ahí Vamos a darle una Una limpiadita Para quitarle la Lo mas de grasa que se pueda Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos así Por si agarra wey Y ahorita le vamos a dar una lijadita Ahora con esta lija Que se llama Esta que compre aquí Escoffing pad Almohadilla de lija Chequense el dato Vamos a lijar esta madre Para poderle quitar Para poderle quitar Para poderle quitar Lo mas de grasa que se pueda Y no se nos vaya a botar la pintura O se O se nos vaya a abrir Es para que nos salgan Los famosos ojos de pescado Fish eye Como pueden ver aquí Una vez que Ya lijas Nos queda así como mate ¿Verdad? Como opaco A comparación de aquí Que todavía está Brilloso Entonces vamos a lijar Lo mas que se pueda Todo el header Hasta que nos quede Opaco Como aquí estos lugares Miren Aquí Hay que lijar bien Porque si no a la hora De echar la pintura Se nos va a botar aquí Y Todo nuestro trabajo Y tiempo invertido Se va a ir a la basura Pueden ver aquí Pueden ver aquí Como sale la La tierrita ¿Verdad? Todo eso hay que quitarlo Bueno Una vez que ya lo tenemos bien lijado Y se ve así todo Opaco El metal Vamos a darle Una última pasada Con El desengrasador Para que no quede No quede ahora Todo el polvo Que le quitamos Le damos una Una limpiadita Ahí está mas o menos Ahí Le damos la vuelta Ahí Le echamos otra vez Y otra limpiadita Vamos a esperar a que se seque un momento Y vamos a empezar a echarle primer Para después ya pintarlo Dexter Pues ya tenemos el segundo header listo Bien lijado Bien secado Le quitamos toda la grasa Con el Desengrasante Y ahorita vamos a echarle primer De este Que es para alta Temperatura Ahí pueden ver Vamos a echarle primer Unas dos Tres capas Unas dos yo creo Y luego ya los vamos a pintar Para dejarlos secar toda la noche Y mañana Instalarlos Y ya está Ahí 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 está Aquí le tapamos Donde va la EGR Bulb Para no pintar la cuerda Y luego no vaya a poder atornillarse ahí Entonces ahora sí Vamos a echarle primer ¿No? Ahí está Le vamos a echar el primer ¿No? Ahí está Le vamos a echar el primer Para que no Para que no se nos vaya a escurrir al último Ahí está más o menos todo cubierto Le vamos a ir dando otras Otras capas Para que Para que quede más sólido Bueno pues el último paso Ya los acabamos de echarle primer Ahí está uno Ahí está el otro Quedaron Pues Más o menos Más o menos bien Y ahora ya vamos a aplicar la pintura Igualmente La misma marca Pues Me imagino yo para que Sea compatible Y igual Aquí podemos ver es de alta Alta temperatura Negra Pues de todas maneras no se van a ver Entonces vamos a echarle la pintura Y ya se los enseñaré Cuando estén terminados